Tres lesionados en confuso accidente de tránsito registrado en horas de la mañana del día de ayer, esto ocurrió en kilómetro 11 de la carretera Amasaya. Claudia Rivas estuvo en el lugar y nos tiene este reporte. Tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales dejó el accidente que se registró este miércoles en horas de la mañana en el kilómetro 13 carretera Amasaya. Se conoció que fueron trasladados a un hospital en estado delicado, Leóncia Delgado de 48 años, Julio Delgado de 47 años y Victoria Morales. Cuatro personas viajaban en Estelada, en su preferencia con dirección de Managua a Carazo, cuando fueron impactados. Nos avisaron del accidente y no sabemos, solo sabemos que trasladaron a los accidentados, pero no sabemos para dónde, nos avisaron de la casa que iban para el Manolo. La oficial nos dice que en el hospitalito de Ticuantepe, entonces todavía no sabemos ni el estado de las personas. La otra muchacha que conducía el otro vehículo, mire que se te acercó, ¿qué fue lo que te pudo decir? Para decirme y pedirme el número para estar en contacto, pues para saber cómo estaban las personas que salieron lesionadas y también informarnos del estado de ellas, pues porque no es fácil, usted sabe que todos somos humanos y nadie quiere que se le pase nada, pues, al otro. ¿Qué es lo que te han comentado? ¿Cómo se dio el percance? No sabemos nada, en sí en sí no sabemos nada. Cecilia Mena es la única pasajera del carro Lada que permaneció en el lugar del accidente, pero muy aturdida. No, no me acuerdo. ¿No recuerdas nada? ¿Ustedes iban a doblar? ¿Qué no? ¿Y otros rectos? ¿Ustedes iban rectos, así? ¿Y por qué vehículo? No sé, del impacto, no sé. La conductora de otro vehículo involucrado en el accidente, que se identifica como Valeria José Delgadillo Salas, optó por no brindar su versión. Con imágenes de Julio Real, Claudio Rivas, Acciones.